Prendí la luz, vi todo mal, que indecente, no quiero mirar Vos, Mabel, ¿qué hacías tú? Igual que ayer lo soltaste en el palier y por todo el living room Los chanchos corren, 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 corren Cuida a los chanchos, Mabel Cuida a los chanchos, es tu deber Cuida a los chanchos, cuida a los chanchos Cuida a los chanchos, cuida a los chanchos Vos, Mabel